Coleccionar fotos de los grandes compositores haciendo cosas normales y algunas extrañas es uno de mis más grandes hobbies. Y en esta ardua labor que me ha tomado años he encontrado muchísimas fotos que algunas me parecen muy tiernas, algunas me parecen divertidas y algunas me han dejado diciendo como el Bob Esponja. ¿Qué es eso? Así es que pensé, tengo que compartírselas. Toda esta diversión no puede ser solamente para mí. Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. Amiguitos, pues primero que nada, así como vieron en el título y en la miniatura de este video, el día de hoy básicamente vamos a estar espiando, vamos a estar de stalkers en la vida de los grandes compositores a través de sus fotos. Entonces pues casi de todos los compositores que vamos a estar viendo son pues del siglo XX máximo, finales del siglo XIX para acá, porque pues antes de esto no había fotografías. Este tema me parece muy divertido y muy interesante y personalmente a mí es algo que me gusta hacer mucho, de que ver fotos de los compositores haciendo cosas normales, porque aquí en Música con Historia, en el canal, de lo que se trata es de conocer las vidas de los grandes compositores que hicieron estas obras maestras que escuchamos y que admiramos tanto y ver que sí, aunque eran grandes compositores y grandes músicos, pues también eran humanos como tú y como yo, ¿no? Y a veces el ver una foto de algún compositor comiéndose una nieve es como un golpe de realidad de mira, él también se comía una nieve como tú y la verdad es un golpe de realidad muy simpático, porque no nos duele para nada, simplemente nos saca una sonrisa de yo que me como una nieve también podría componer una obra maestra. Entonces espero que las fotos que veamos el día de hoy te saquen una que otra sonrisita y aparte te den ese sentimiento de decir, yo soy como ellos, entonces puedo ser igual de grande que ellos. Y ahora sí, sin más que agregar, les doy la bienvenida a mi álbum de fotos titulado Compositores haciendo cosas normales y algunas extrañas. Decidí no poner las fotografías en ningún orden, simplemente mostrarlas como me vayan saliendo y madre de Dios lo primero que me salió. Esta fotografía de Benjamin Britten sentado a la orilla de un lago bastante feliz, sin ropa. Pero bueno, se ve bien la verdad. Luego pasamos con las fotos de compositores pasando un tiempo miserable. Hay una página de Twitter que se llama Composers Doing Normal Shit y siempre que un compositor está pensativo o así, dicen que está pasando un tiempo miserable y a mí me da mucha risa. Y aquí vemos a Shostakovich que se la pasaba pensativo. Probablemente y sí estaba pasando un tiempo un poco miserable. Incluso en esta foto donde parece que está en una reunión en la esquina derecha Shostakovich, luego un señor y luego Britten, también se ven como bastante tristecillos. Pero qué tal ahora que Shostakovich trae un puerquito en sus manos se ve bastante feliz. O también en esta foto no se ve tan feliz, pero bastante más que en las otras porque está acariciando un gatito. Y siguiendo con el tema de los animalitos, ahora vemos a Igor Stravinsky muy contento viendo a los ojos de un gatito. Al parecer Stravinsky era bastante fan de los animalitos. Luego tenemos a Manuel M. Ponce que, uff, Manuel M. Ponce amaba a sus kikitos. Los perritos que tenía eran literalmente como sus hijos. Incluso en esta foto de aquí lo vemos que está reposando en la cama ya cuando estaba muy malito, que estaba pues enfermo casi al borde de la muerte, acostado con sus tres kikitos, que eran sus perritos que les digo, eran básicamente sus hijos. Luego tenemos esta foto de la compositora francesa Germain Thé Geffert que está viendo a este perrito con una cara de tanto amor y el perrito tiene una cara bien tierna, unos ojitos bien chiquitos. Luego tenemos a Igor Stravinsky igual, viendo con muchísimo amor a un burrito como que le gustaba tomar a los animalitos de la cara y mirarlos a los ojos. Probablemente veía a través de su alma. Tal vez por eso era tan buen compositor, ¿eh? Hay que ver más a los animalitos a los ojos. Siguiendo con Stravinsky me parecen muy épicas estas fotografías como esta en la que está en las calles de Taxco que la tomó su segunda esposa Vera. Luego en esta donde está vestido como un mexicano que trae un sombrero mexicano y un zarape y se me hace muy padre. Esta otra también es en Taxco con dos amigos, está Nelly Vera, su segunda esposa y otros dos amigos que es Rosa Ascot y el señor no me acuerdo como se llama, creo, Antonio Salazar. Y luego, hablando de segunda esposa, pues vamos a ver un poquito de la primera que aquí está una foto muy normal, muy guapos los dos pero lo curioso aquí, que ya les he dicho muchas veces es que era su prima. Stravinsky estaba casado con su prima. Y siguiendo con Stravinsky pasamos a una de esas fotos que les digo que me hizo decir igual que Bob Esponja. ¿Qué es eso? Y aclaro que yo sé que un cuerpo desnudo es algo natural y no tiene nada de malo pero aparte de que le estoy metiendo drama para que sea más divertido el video la verdad es que nunca pensé en toparme una nude de Stravinsky en la web. Nunca lo pensé. Oye, espera. Antes que continúes viendo este maravilloso álbum de fotografías de compositores quiero platicarte sobre el patrocinador del día de hoy que es Shopping List. Shopping List es una tienda de ropa y accesorios inspirados en la música académica que junta tanto la elegancia y la intelectualidad de la música clásica como la diversión y la comodidad del día a día. Esta playera que traigo el día de hoy es de Shopping List y la verdad es que el diseño es súper divertido y súper bonito además de que la tela se siente deliciosa es 100% de algodón peinado lo que la hace muy suavecita se adapta a tu cuerpo y aparte es bastante resistente por lo que te durará bastante tiempo. Así es que ya sabes si quieres tener la ropa y accesorios más divertidos y originales y aparte de la mejor calidad visita ShoppingList.com Seguimos con el álbum de fotos. Tomaré como pivote esta foto en la que me parece que salen muy bien Maurice Ravel y Igor Stravinsky para pasar a una sección un tanto más lúgubre en la que veremos algunas fotografías post-mortem como lo es esta primera fotografía de Maurice Ravel precisamente después de morir después tenemos esta foto de Franz List su fotografía post-mortem que sí, evidentemente la robé de ala mis fotos y la última que tenemos de estas es esta fotografía de Frédéric Chopin quien falleció a su corta edad. Hablando de compositores que fallecieron jóvenes seguimos con esta foto de la increíble Lili Boulanger que falleció tan solo a los 24 años en esta foto está con su perrito al que quería mucho después tenemos esta otra foto donde están de niñitas ella y Nadia Boulanger estaban bien chiquitas las dos y en esta otra siguen estando chiquitas pero Lili tenía 6 y Nadia 12 y fue cuando falleció su papá y Nadia tuvo que quedarse a cargo de su familia. Esta foto que sigue me parece muy impresionante porque es cuando Lili ganó el premio de Roma fue la primera mujer en ganar el premio de Roma en la categoría de música y vean aquí está contra sus contrincantes y pues son un chorro de señores y ella una muchachita y ganó. Ahora pasamos a una serie de fotos de compositores haciendo cosas súper normales pero que se ve muy divertido por alguna razón como esta de John Cage haciendo un pescado la verdad es que me da mucha risa como que está empanizando el pescado y se ve gracioso. Luego sigue Puccini en bicicleta que se ve peculiar porque está como súper arreglado y va en una bicicleta pero vestido de traje y con sombrero está curioso. Luego tenemos a Isaac Albeniz echándose un sueñito y en su escritorio dijo no, yo no voy a caminar hasta la cama yo aquí mero me voy a echar la siesta y luego sigo trabajando. Y luego tenemos esta que llamo preludio a la siesta de un compositor en donde Claude Debussy está dormido como un angelito. Otra vez volviendo a la comida tenemos esta simpática foto de Yanni Senakis y Toru Takemitsu comiendo ramen. Se nota que Takemitsu es un experto y que Senakis no tanto la verdad. Y luego vemos otra vez a John Cage cocinando y es otro día porque por el outfit podemos ver que con el pescado traía manga corta y ahora con esta otra comida trae manga larga o sea que al parecer John Cage era fanático de cocinar. Y al parecer John Cage era una persona bastante feliz porque aquí está pero contentísimo porque como que le regalaron un pastel de cumpleaños yo supongo y me representa. A mí cuando me regalan un pastel también soy muy feliz me gusta mucho festejar mis cumpleaños. Luego tenemos esta foto de Debussy muy de sombrilla y todo para protegerse del sol pero ha de traer un calorón porque trae un saco, un chaleco, zapatos y todo ahí en la playa. Miren nada más. Y ya que andamos en la playa vamos a pasar a la alberca en donde encontramos al gran compositor del lo decafonismo Arnold Schoenberg en un día de alberca a gusto. Miren nada más en su traje de baño posando pierna. ¿Qué tal? Y siguiendo con Schoenberg ¿Qué te parece si cerramos el álbum el día de hoy con esta fotografía de Josh Gershwin pintando precisamente a Arnold Schoenberg? Al parecer era fan. Era fan del compositor. Y pues como ya llevamos bastantes fotos ¿Qué te parece si cerramos el álbum el día de hoy hasta aquí? Y lo volvemos a ver en otras ocasiones que quedan muchas fotos más. Y bueno amiguitos pues yo creo que llegamos hasta aquí hasta aquí cortamos el video con estas fotografías porque la verdad es que ya está quedando un poquito largo y pues la verdad a mí es una actividad que te digo me parece muy divertidísima. Si a ti también te parece divertida y te gustó este video y quieres una segunda parte no dudes en dejármelo en los comentarios. Y ya sabes que si te gustó mi contenido puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram Facebook y TikTok en donde estoy como arroba música con historia en las tres y comparto contenido complementario a este que yo sé que te va a gustar. Si te gustó este video no olvides dejar un like suscribirte picarle a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video y compartirlo con tus amistades comparte este video con tus amistades. También te comento que ya está disponible el botón de gracias en donde puedes dejar un donativo monetario si es que así lo quieres y tu billetera te lo permite muy importante. Y bueno amiguitos pues eso fue todo por hoy y nos vemos a la próxima con más música con historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!